Ok, ahora chicas y chicos, bueno, me han dicho, vaya, voy a querer, voy a necesitar que las mujeres estén al frente y los hombres estén al tras de la chica. ¿Y mi hombre? Mujeres, allá se pueden mover más para allá, para los libres. No, mami, yo quiero que me hicieras más adelante, yo... Ahí, un poquito menos, un poquito menos, ahí. Y tu macho, allá, a la parte del imágenes, allá, allá. Allá, allá, Nayeli, a la parte de la americana, ajá. Más, 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 tópese, tópese, tópese. Vaya, ustedes háganse para allá y rectecita la fila. Más, 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 ustedes, ustedes, ustedes. Solo ustedes, solo ustedes. Mami, vos, Norma, adelante. Más, más, más. Ustedes están se topando, hombre, desgraciados. Ya están. Y ahorita no están en las matas de huerta, ya, hombre. No se emocionen. Vaya. Ahora, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Le pregunto a las chicas. Vamos a empezar de acá para allá. ¿Estás contenta y feliz con tu pareja? Sí, sí. Le quedo lo que más quería. Ok. ¿Estás contenta y feliz con tu pareja? Sí, claro que sí. Ok. ¿Usted está contenta con tu pareja? Más o menos. Más o menos. Vean la respuesta. ¿Usted está contenta con tu pareja? No, diga la verdad. Sea sincero. Sí, así me acuerdo. Si le ponen a paterna y a pelle, ¿quién elige? A paterna. A paterna. A paterna. ¿Usted está contenta y feliz con tu pareja? Lastimosamente no. ¿Usted? Esta elección está embrujada. ¿Este es mi nombre? Mire lo que es el destino. ¡Qué bien! Ya ve cómo es. Ay, qué bonito. Es la ley de la pared. Ya lo habían arreglado en las cosas y ella tuvo buenos papeles. Ella fue desgraciada. Por eso no estoy contenta con tu pareja. ¿Sí está contenta con tu pareja? No. ¿Está contenta con tu pareja? Ni modo, no queda. ¿Usted está maliado con su pareja? ¿Sí o no? Ah, pues sí, también contenta. ¿Usted está complacida con su pareja? ¿Su pareja la complace? Ay, no lo sé, pero ahorita sí. ¿Usted está cuida de su pareja? ¿Qué? ¿Choco? ¿Usted está contenta con su pareja? Pues no, pero como eso me tocó. ¿Usted está contenta con su pareja? ¿Sí? ¿Usted está contenta con su pareja? No. Sea sincera. No. Va a llegar un momento que va a... No, es que yo he dicho, va a que con quien me tocara... Yo barro, me barro, pero si tiene la posibilidad de robar, yo me voy a abrir la propensación. Vaya, ahora me voy a preguntar a los hombres. De lo que digo. O sea que vos le serías infiel a tu pareja. ¿Por qué? No. Depende de con quién. Por eso. Serías... Le serías infiel a tu pareja. ¿A cuál de los que tengo ahorita? Es pareja ahorita. A él. A él. A él sí. Vaya, vamos a ver, Chele. ¿Estás feliz con tu pareja? ¿Te te pones? No, menos. ¿Feliz? ¿Contento? No, no, no. ¿Estás contenta? Ay. Está resentido. Él me agarró. ¿Estás feliz con tu pareja? No, no, resentido. Este... Ya lo digo. Si me toca robar, no voy a robar, estoy feliz. ¿Estás feliz con tu pareja? Ay, yo sí. ¿Estás feliz con tu pareja? ¿Estás feliz con tu pareja? Resentido porque solo me usan, pero... ¿Estás bien con tu pareja? No, 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 claro que no. ¿Estás bien con tu pareja? No, para nada, dijo. Hola, me encanta. ¿Estás bien con tu pareja? Ya, hoy sí, ya. Yo regamos, ya. Ay, Dios mío. Yo sí. Yo no reconseguí. Estoy viendo porque dicen que la cataleja es una polidora. Vale. Les voy a dar... ¿Se manía como qué? Sí, que es buena para menía. La catedrella seminella. Bueno, vos sabés que tanto seminella por allá, papá, porque ya aprobaste. Yo así puede decirme eso porque es cal. Ajá, vos sabés que tanto seminella. Vaya, vamos a hacer lo siguiente. Les vamos a... Como les digo. Materna, Juan, escuche. Como les estaba diciendo, esto todavía no está definido. Ay, Dios. Porque aunque los hombres estén contentos, estén felices, estén animados, estén... Ahora sí ya la hice con su pareja. Déjenme decirles que las mujeres son las que van a tener la oportunidad de decidir si se quedan con lo que tienen como pareja o si van a agarrar la pareja de otra. Así que les voy a dar una fracción de minuto para que se den vuelta o se vayan así alejaditos, se hablen, se comuniquen y digan si están felices o no. O miran, lo siento mucho, pero yo te voy a cambiar si me da la oportunidad. Háblense un ratito. Háblense. Digan que... Conozcanse, conozcanse. Conozcanse. Mira bien, mira bien. Tener buenas orejas a escuchar la música. Puede volar. Puede volar. Una cargada, una cargada por un volar. Ah, sí, ah, porque aquí los mis dos pies. Ajá, ajá. Vuelvo. Voy a ver cómo es que mamá. No es que es como este mamá. Entonces, ok, ok. Entonces, ¿cómo bien? Estamos bien. Bien y bien, ok. Viejo, yo no la cambio. Ella se la acróbata a ti. Mire, yo no la cambio. Yo le digo que no la cambio, pero si... Pero, platimosamente, ella va a tener que robarme, pues, o sea, me va a quitar. Toda la van a querer, pero no es su culpa. Nosotros la sentimos bien. No, no es su culpa. Sí. Hay chimica y con ella me va a meter. Podemos pegarle. No, 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 no. Ahí está. Yo. Hay que, yo le digo bien, yo. Hablar con su pareja. Estamos intentando ver si me va a poder caigar. Sí. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. ya se conocieron y la que veo con más clínica de otras palabras que está por aquí escondido cuál ella dice que no me quiere ella no puede hacer nada sí los primeros números y ahora le pregunto al público les gustan las parejas que quedaron formadas le gusta la pareja que quedaron formadas dice bichito que no la paluta dice que sí vaya aquí viene lo bueno aquí viene lo bueno ok aquí hay 12 números aquí hay 12 números y en estos 12 números está el destino de las parejas ya reales o sea ustedes ya se pudieron haber comunicado por ejemplo les voy a poner un ejemplo bien claro de la pareja que yo he visto que es como que más contenta están está la cat y el sapo y quizás la nadie con paterna y la norma y el diablo y estos dos pero resulta de que por ejemplo ella no está nada contenta entonces la cosa está así la cosa está así digamos que ella yo no debo caer contenta para nada igual a la queisía quiere disimularlo pero por dentro quiere cambiar imagínense por ejemplo la queisiba le ponen a felipe le ponen al sapo con quién creen que se queda entonces aquí es donde viene lo bueno porque aunque ustedes estén felices con su pareja los hombres quienes van a decidir son las mujeres por más que estén ahí juntitos por más que estén hablando por lo que sea lo que sí les va a servir esto más que todo es a los hombres porque 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 en la segunda ronda digamos que avanza el sapo y avanza la crisis digo la la catering y avanza por ahí que la el diablo y la norma y ahorita que se roben quedan cambiados pero en la otra ronda le dice el sapo extrañado mi amor ven conmigo de nuevo entonces esta pareja se vuelve se puede volver a formar dependiendo si pasan a la otra ronda y si el hombre que viene atrás no roba también porque obviamente eso no es cuestión de que si quieres no quieres sino que es cuestión de que el que tiene el último número los últimos números tienen las mejores oportunidades de quedarse con las mejores parejas así que esto se está poniendo emocionante ahora vamos con las chicas usted fue el número uno así que comenzamos están así como 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 12 vaya ordenense así porque vamos a comenzar del 12 por el número de parejas con la pareja así 4 7 1 2 3 7 8 9 han llevado todo al último ya que está buscando ahí no me quiere perder vaya entonces como ella fue la número 1 y tuvo la oportunidad de tirar la ruleta primero ahora vamos a comenzar de la menos afortunada para ver qué tan afortunada sale en esta ronda imagínate te toca el 12 la rega necesita el 1 el 1 el 1 si no no lo vayan a destapar todavía sólo tómelo y no lo está porque si no mire para mí no lo vayas a abrir no lo vayas a abrir para arriba no lo vayan a abrir para mañana queremos que qué son las dos Estoy mareada, no he almorzado ¿No hablan todavía? ¿No hablan todavía? Ok Ahora que ya todos tienen su número Empieza a lo bueno porque Ese número Hombre, por favor, calladlo atrás Escuchen que todavía no hemos comenzado Ok Ese número define el destino De la primera ronda Bueno, no tanto así porque Porque tampoco saben los jueces como vienen Pero por lo menos las posibilidades De avanzar a la segunda ronda Así que Cuando yo cuente a tres Todos abren esos números porque yo quiero ver La cara de alegría O de decepción Les repito, por lo que nunca han jugado Elefante blanco El número uno Es el que va a tener la opción De robarse a cualquiera de los hombres El número dos O sea, tiene buenas posibilidades Pero no tanto como el uno Pero el que sí les puedo decir Desde ya está salado Es el que le toque el doce El once El diez El nueve El ocho Por ahí El número uno Al hombre Y la que más no se lo puede quitar A la mujer que le toque el uno ¿Quién se lo va a quitar? ¿Quién se lo va a quitar? Pero a la que le toque el doce Ese puede andar rolando por todas las mujeres Así que Cuando cuente a tres Lo abre Todavía no Ese Le cae va ¡Hombre! ¡Solo hombres! ¡Solo hombres! ¡Quieren quitar mujeres! ¡Uno! ¡Somos tres! ¡Despierta! 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 ¡Despierta!